Esto es dentro del plan de evacuación que tiene nuestra universidad, que está dentro de la Secretaría de Infraestructura. Estamos ahora colocando en cada uno de los anfiteatros, que son los lugares más masivos de concurrencia de estudiantes, unas cerraduras antipánicos, donde uno puede tener con llave desde afuera y pueden los alumnos estar desde dentro y poder salir rápidamente por cada una de las puertas. Bueno, lo estamos poniendo recién en esta primera prueba que estamos haciendo en esta primera puerta, digamos, para que, bueno, ya a partir de ahora se puedan colocar en todos los anfiteatros y para el año que viene ir mirando los lugares donde tengamos mayor cantidad de estudiantes, poder colocar estas cerraduras antipánicos que son, como decía al principio, dentro del plan que tenemos diseñado en nuestra universidad. En la cual estamos haciendo un nuevo, digamos, sistema que estaba sin colocarse, para una mayor evacuación, ya que son como tipo sótano los anfiteatros, entonces, por tema de siniestro o un accidente que pudiera ocurrir, tengan mayor evacuación los niños para salir. La ventaja es que el antipánico, al tener una cerradura común, tiene tendencia a trabarse y en el antipánico no. El antipánico tiene un acceso mucho más rápido que en un solo picaporte con un solo pestillo, que es el que hace, digamos, la apertura más rápida.